Bienvenidos al ciclo de conferencias dos mil veintitrés, la propuesta de Earth for all contra el cambio climático. Los coordinadores son el doctor Luis Tamayo Pérez y el doctor Antonio Sarmiento Galán. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Enrique Ler para la conferencia, la plática, que se titula Los límites del capital y la emancipación de la vida hacia un mundo hecho de mundos, de muchos mundos. Hoy catorce de junio dos mil veintitrés, desde la sede del Instituto de Matemáticas de la UNAM y el Dragón de Jade, damos al doctor Leff la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, permítame, muy rápidamente, yo sé que el doctor Leff no quería que fuera de esa manera, pero me permito hacerlo rápido, él es muy modesto, entonces quiero decir solamente que él es un brillante catedrático mexicano, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, autor de una veintena de libros, los últimos Economía Ambiental, El Fuego de la Vida, tiene su texto sobre epistemología ambiental, es decir, es un pensador que lleva décadas trabajando sobre este tema y para nosotros, para el doctor Antonio Sarmiento y para sus servidores, realmente un honor que se encuentre con nosotros. Entonces, doctor Leff, muchas gracias y tiene usted la palabra. Muchas gracias, Luis. Gracias, Antonio. Es para mí un privilegio poder conversar con ustedes y entiendo esto como una conversación, digamos, ya ineludible, ¿no?, permanente en las condiciones, digamos, de degradación de la vida en nuestro planeta y ante la inescapable responsabilidad de la humanidad de hacerle frente a este acontecimiento histórico, a este fenómeno, que ya no podemos decir tampoco que es un fenómeno reciente. Hoy, pues, con el tema que nos convoca, ¿no?, perdón, este, con el tema que nos convoca, pues estamos a cincuenta años, a cincuenta y uno, diría yo, para ser precisos, de ese famosísimo documento de investigación que le dio, pues, varias vueltas al planeta y que tenía la intención justamente de despertar la conciencia de la humanidad ante este acontecimiento histórico denominado crisis ambiental, colapso ecológico, es decir, había, se había detonado la alarma ecológica, que es, que era hace cincuenta y un años, ya, digamos, un hecho inusitado, inesperado para la humanidad, para una humanidad que estaba embarcada, déjenme decirlo, como lo sigue estando ahora, como lo sigue estando, en una vía de, llamada todavía, de desarrollo, de progreso, es decir, en un camino ineluctable para la humanidad y lo ineluctable implicaba también la dificultad de, de, de comprenderlo, de desentrañarlo, de saber quién había instrumentado e instaurado en el mundo esta maquinación que había conducido a la humanidad hacia ese estado de colapso ecológico, de crisis ambiental, que hace cincuenta años, pues, presentaba algunas ya de graves, pero manifestaciones, podríamos decir, iniciales, donde incluso, pues, apenas se podría haber hablado en ese momento realmente de cambio climático, este, y donde, o de crisis virales, este, la manera como se viene sucediendo ya a lo largo de, del siglo XXI, pero donde ya se se percibían algunos efectos, digamos, de la, de la intervención tecnoeconómica, de la, del régimen de la racionalidad tecnoeconómica en los cursos de la vida, en el metabolismo de la vida, con, bueno, del famosísimo este estudio y libro, ¿no?, de Raquel Carlson, ¿no?, de la primavera silenciosa, el uso de los agroquímicos en la agricultura, de autores muy pioneros, como Murray Bookchin, que, que ya en, también en 1962, no 72, venía por primera vez hablando, ¿no?, de una ecología política, de, de una cuestión que tenía que ver con los impensables, incluso de, del, del marxismo crítico, todavía muy en boga en los años 60, y empezaba a decir, aquí había, hay, hay, hay un impensable, una externalidad, algo no incorporado claramente en la comprensión de la dinámica de nuestro mundo, incluso en la dinámica propia del capital, como tal, pero que estaba rompiendo, como se decía, los equilibrios ecológicos del planeta. Entonces, ahí se abre, por primera vez, en la historia de la humanidad, una reflexión global, este, la conferencia de Estocolmo, en 1972, que coincide, obviamente, con, con la publicación de los límites del, del crecimiento, de los límites del crecimiento, quizás, eh, junto con el blueprint for survival, que no recuerdo si exactamente es esa fecha, un poco, un par de años después, pero, que venían, digamos, a sustentar, eh, intelectualmente, desde la ciencia, el colapso ecológico. Y bueno, todos, eh, cuando menos, creo que quienes estamos convocados ahora a renovar esta reflexión desde la, el, el ámbito, digamos, de, de lo que ha sucedido a 50, 51 años de los límites del crecimiento, sabemos lo que significó, digamos, ese estudio del Club de Roma, del MIT. Un, uno de los primeros, si no el primer modelo, pues, matemático para poder, este, hacer un análisis integrado, sistémico, eh, que conjugaba una serie de crecimientos o de procesos, este, vinculados, eh, estrechamente, estrechamente vinculados, eh, al crecimiento económico, a la innovación tecnológica, al incremento poblacional, es decir, todo ese conjunto de factores que, en, 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 en resumen, venían a implicar, digamos, un, un rebasamiento de la, se decía, de la capacidad de carga del, de la biosfera, ¿no? Y, y bueno, este, ahí se predecía ya que a la vuelta del siglo de no cambiar el rumbo, el rumbo de esos ejes de racionalidad, o de esos procesos económicos, poblacionales, eh, sociales, eh, pues la humanidad estaba al borde de eso, de un precipicio, de un, de un colapso ecológico. Eh, consecuencia de ello, se creó en 75, por ahí, en 74, el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, eh, las consecuencias han sido, digamos, eh, en muchísimas dimensiones. El tema medio ambiente está, digamos, en el discurso y está en las instituciones. Yo no creo que hay hoy en día, pues, un gobierno que no tenga, sino un ministerio de medio ambiente, alguna, eh, instancia, eh, de política pública, administrativa, eh, que tenga que atender el, el tema de la crisis ambiental, del cambio climático, con las variantes de denominación que puedan, que puedan tener. Eh, claro, ahí desde, en un principio hubo reflexiones muy lúcidas para entender, pues, que esto era consecuencia, no era consecuencia, digamos, de una mutación fortuita del metabolismo de la naturaleza, si no se hablaba todavía de antropoceno como tal, o de capitaloceno como tal. Este, las primeras apreciaciones críticas venían justamente de una reflexión marxista de Hans Magnus Enzerberger, por ejemplo, este, del propio Murray Bookchin, de André Gortz, eh, incluso de Ignacy Sachs, este, eh, colega de Kaletsky, que había emigrado en esos años a, a París, y que yo tuve, pues, la circunstancia y el privilegio también de estar en su seminario en París, en los albores de estas discusiones. Estoy refiriéndome a, pues, a, a inicios de la década de los setenta, donde el seminario de la Colpratique d'Occétude, dedicado a políticas científicas y tecnológicas, porque era también la innovación de, este, en, 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 en las instituciones de gobierno de esa época, ¿no? Que, que instauraron los consejos, los CONACYTS y los CONICES, los Consejos de Ciencia y Tecnología, pues, dio un vuelco, eh, con esta emergencia inusitada de, de, de la, de la crisis climática y de la programación de la conferencia de Estocolmo en setenta y dos. Y, y, y bueno, estos autores veían, justamente, en la dinámica del capital, en la acumulación del capital, ese proceso, eh, digamos, de, 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 de acumulación ineluctable, digamos, para la supervivencia del capital. Es decir, de, de un, de eso que él ya ha denominado una manía de, de, de crecimiento, pero que no, 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 no es en el ánimo del inconsciente del capital, sino en su estructura constitutiva. Es una estructura de valorización de, pues, no nada más de la fuerza de trabajo para extraer los valía del trabajo, sino de valorización de todo lo existente, ¿no? En este mundo, pero, eh, una estructura productiva que precisaba, justamente, eh, renovarse, es decir, un ciclo, eh, no virtuoso, sino perverso de crecimiento para valorizar el valor del capital. Y es esa estructura la que, pues, en su crecimiento y expansión fue alcanzando lo que se denominaron los límites planetarios. Límites planetarios que se entendían en ese momento como un problema de escasez, de escasez de recursos. Eran límites sobre, pues, la existencia de ciertos, eh, 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 tipos de materiales. Pero, eh, digamos, eh, es el, el punto era, desde la dinámica económica, atacarlo desde, de, 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 de esa dimensión de la escasez económica, en ese caso, escasez de recursos para renovar la acumulación, la reproducción ampliada del capital, este, que, que demanda el uso, eh, la explotación de la naturaleza. Eh, la, digamos, la trascendencia de este, de esta publicación citada, yo creo que por todos aquellos que nos hemos dedicado a pensar la cuestión ambiental, este, fue, fue enorme, fue enorme. Más allá de, 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 que, hayan surgido las críticas de qué tan justas fueron las predicciones sobre el momento del colapso ecológico, este, y los ajustes que luego se vinieron haciendo al, al, al modelo. Lo cierto es que planteaban justamente la insustentabilidad de un modelo o de un proceso económico increciendo, asociado, como decía, a otros, a otros procesos. Eh, el de la tecnología, bueno, la tecnología desde entonces estaba ya asociada funcionalmente a la, a la reproducción ampliada del, del capital. Este, se habla, el, la explosión demográfica era en ese momento un, un elemento, este, pues, tan determinante como el propio crecimiento económico, y algunos lo consideraban todavía como el factor eh, predominante en, 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 en esta situación de excederse en la capacidad de carga y reproducción de los recursos de la geosfera y de la y de la biosfera. Eh, todo esto generó un debate eh, eh, a nivel mundial, como decía, de múltiples dimensiones en el ámbito académico, intelectual, bueno, se trataba de entender dónde estaban las fallas, la, 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 la causalidad de la, de la crítica, de la crisis ambiental. Como decíamos, desde el ámbito, desde la revolución marxista, claramente era el capital generador, pero se asociaba, como decíamos, al, 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 al incremento poblacional, y obviamente, eh, pues, haciendo modelos no muy, no muy sofisticados, si la humanidad seguía reproduciéndose a través de su capacidad de fecundidad, con los avances de la medicina, eh, pues, obviamente, la, la tierra no alcanzaba para, para, para una proliferación a tales escalas de la, de la humanidad, donde se preveía que, pues, a inicios, quizás, o a mediados de este milenio, pues, pudiera alcanzar los catorce, este, millones de, de, de habitantes. Eh, hubo en ese proceso, pues, una polarización de las percepciones de lo que implicaba el, eh, eh, digamos, los cambios institucionales que había que hacer a nivel, a nivel global, para contener esta debacle, ¿no? Es, esta catástrofe ambiental. En esas polarizaciones se, 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 se hablaba, bueno, eh, de, 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 son las, 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 las propuestas muy iniciales del crecimiento cero, antes de que se hablara, por ejemplo, del decrecimiento, este, Muy al inicio se hablaba de crecimiento cero, lo cual era un absurdo porque el capitalismo no está hecho para el crecimiento cero. Pero sea como fuere, las primeras respuestas que venían de los países llamados subdesarrollados era su reclamo a su derecho al desarrollo. Y ahí venían todas las controversias y todo eso tenía que ver realmente con la falta de comprensión de la radicalidad y de esta emergencia, de esta crisis civilizatoria, la dificultad de pensarla y de entender de qué se trataba el asunto. Entonces, bueno, vino desde esa polarización de los reclamos del derecho al desarrollo. Vinieron los programas internacionales de educación ambiental, esta idea de que lo que había que hacer era recomponer, por ejemplo, el conocimiento, que el problema asociado a esta crisis ambiental generada por el sistema económico tenía que ver con la incapacidad de la humanidad para entender la multicausalidad y también la complejidad de los factores que inciden en los cambios socioambientales en los cambios socioambientales del planeta. Es decir, surge contemporáneamente la idea, digamos, de un cambio epistemológico a nivel de las ciencias acusadas de la superespecialización del conocimiento que tendría que instaurarse modelos o paradigmas inter o transdisciplinarios. Como decía, se instalaron las secretarías o ministerios o entidades encargadas del medio ambiente a nivel de todo el mundo y se desencadenó también de una reflexión y una actuación en diseñar políticas públicas y legislación. O sea, había que normar de alguna manera la mano invisible y la libre determinación, no de los pueblos, sino de las empresas. O sea, la falta de regulación ecológica. Entonces, bueno, todo ese cadenó, toda esa playa de procesos que ustedes conocen bien, o sea, hay las procuradurías del medio ambiente, las legislaciones ambientales, a lo largo y ancho del orbe, todo esto. Junto con esto, bueno, en el seno propiamente de las disciplinas científicas, empezaron a abrirse los paradigmas tradicionales, a tratar de incorporar eso que primeramente se pensaba, pues la economía lo pensaba como una externalidad, que ciertamente lo era, es decir, la naturaleza, el ambiente o la vida, era algo que no entraba en la consideración de la economía, no estaba en su mirada paradigmática. Los economistas decían en los debates que teníamos en esas épocas, si el problema es la destrucción de la naturaleza, pues que lo atiendan los ecólogos, ¿no? Debo recordar en un primer simposio sobre ecodesarrollo que yo mismo organicé en 1976 en la UNAM, convocando a grandes personalidades, si empiezo a decir los nombres, se van a sorprender, por primera vez en la universidad, y yo creo que fue la primera convocatoria académica a nivel internacional para pensar, es la transformación de las disciplinas para internalizar la cuestión ambiental, que en un principio, desde la propia economía, la economía de la planificación, se veía como una dimensión, Ignacy Sachs hablaba de internalizar la dimensión ambiental, como si se tratara de un vector que pudiera internalizarse directamente en los paradigmas de la economía. Entonces, en esos procesos largos, exploratorios, que han conducido a la humanidad a tratar de entender y de situarse ante esto, la economía tradicional, como el paradigma dominante de comprensión del mundo, de un mundo ya transformado ontológicamente en una reducción de todo lo existente, la fuerza de trabajo, la naturaleza, todo, en objetos y en valores económicos. Entonces, en la economía, pues, su manera de reaccionar de esto es valorizar, intentar valorizar lo que antes no valorizaba, que era el medio ambiente. Y empiezan ahí los debates internos en la economía. Surge las ramas del eco-marxismo por ahí en 1988 con una revista Capitalism, Nature Socialism, James O'Connor, y ahí empezamos a pensar el tema de ecología y capital, por ejemplo, la relación del proceso del capital con los procesos ecológicos y la destrucción de la naturaleza. La economía neoclásica se apropió el tema ambiental y dijo esto se reduce a valorizar económicamente la naturaleza y surge de ahí la economía neoclásica del medio ambiente, el environmental economics. Surgen también otros paradigmas más abiertos a la complejidad como los de la economía ecológica. Las diversas disciplinas se van pretendidamente ambientalizando o ecologizando poniéndose el prefijo de eco o el sufijo de ambiente y surge una sociología ambiental, un derecho ambiental, hasta una antropología que ya venía incorporándose a modelos ecológicos de alguna manera, pero que van incorporando podríamos una dimensión más fenomenológica, en fin, sobre la relación de la cultura con los procesos de la naturaleza y entra a debate cada vez más complejo, más rico, esta cuestión para hacer cómo detener este proceso. En ese proceso lo que hay que decir es que se va pervirtiendo paso a paso la comprensión de la radicalidad de esta cuestión porque digamos el el tema no era nada más una reforma de la economía. Teorguesco rueguen también en 1971 en un texto fundamental para entender esta relación no pensada hasta entonces entre la economía y la y la ecología pues sacó a relucir la relación entre el proceso económico y la ley de la entropía y a mostrar justamente cómo ese proceso económico así ineluctable creciente y tal se alimentaba de naturaleza y al transformarla pues esa transformación se llevó a cabo a través digamos activaba la ley de la entropía como una ley límite de la naturaleza y podríamos ver pues el colapso ecológico como eso como como la degradación entrópica de la naturaleza inducida por el proceso del capital pero George R. 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 Pero hay que decirlo, incluso Georges Corruegen, que llamaba a su reflexión a una bioeconomía, yo digo hacia una bioeconomía negativa, es decir, mostraba los efectos negativos de la economía sobre la destrucción de la vida, de la naturaleza, al activar la ley de la entropía. Pero no era una bioeconomía en el sentido de fundar un nuevo paradigma económico sobre la productividad, las condiciones propias de productividad y sustentabilidad de la naturaleza. Entonces, en esos campos de la economía ecológica empezaron a surgir también modelajes, empezaron a surgir los conceptos entre sustentabilidad fuerte y sustentabilidad débil, es decir, miradas más radicales o menos radicales, pero, digamos, sin seguir adelante en todas estas transformaciones, más bien variantes o innovaciones paradigmáticas y disciplinarias. Entonces, lo que toca ya decir después de casi media hora de estar conversando con ustedes es que lo que es sorprendente a lo largo de más de 50 años ha sido la dificultad de la humanidad, eso de comprender la radicalidad de este fenómeno, de este acontecimiento histórico. Entonces, vean todas las propuestas que han surgido, ¿no? El protocolo de Kioto. Ahora, justamente antes de entrar, me mandan un WhatsApp con un mensaje sobre una propuesta que viene del BID para hacer como tokens de financiamientos, o sea, toda la innovación financiera aprovechando todas las herramientas tecnológicas, que ahí puede haber hoy, ¿no? Para que, supuestamente para inducir modelos o procedimientos de financiamiento eficaces, para valorizar los bienes y servicios ambientales, para hacer que circule más rápidamente la compraventa de activos y pasivos ambientales, con una arrogancia y una estupidez de fondo, como si no va a estar el fracaso del protocolo de Kioto para mostrar que la naturaleza no se sujeta a las leyes del mercado o a los valores económicos. Y llevar todo eso también a una sustentabilidad que depende de los procesos de transacción económica de venta de bonos de carbono, es decir, entre países que, entre cuotas supuestamente asignadas según ciertos criterios un poco ambiguos de los, más bien de los derechos de contaminación que tendrían las distintas naciones, para que quien no haya alcanzado su cuota de explotación y de contaminación pueda venderlos a otra, y de esa manera, de esas transacciones, alguien más pueda seguir contaminando el planeta. Es decir, hay una dificultad de cuestionar el chip, el esquema de racionalidad, con el cual se están pensando estas cosas. Y me sorprendió mucho abrir un par de los textos, Antonio, que me enviaron, y ver, por ejemplo, que es cincuenta y tantos años después. Este amigo Rendal, que es socio hace cincuenta años de Meadows et al., sigue haciendo sus modelos, este, pues con algunos ajustes ciertamente, pero pensando, otra vez, en que la solución son estos modelajes matemáticos que a lo que los lleva es a tratar de fijar, de normar de alguna manera cuánto crecimiento económico en distintas regiones son compatibles con tanta destrucción de naturaleza, o cuánta naturaleza aguanta la cuestión, ¿no? Entonces, alguien en algún momento hablaba, ¿no? La arrogancia de la ciencia, la arrogancia de la economía, esta dificultad de salirse de esos esquemas para pensar cómo abordar este desafío y este enigma de cómo detener este proceso. Y donde, pues, a lo único que alcanza pareciera el intelecto ilustrado de la humanidad, con tantas universidades, tantos institutos, tantos doctorados y tanta cosa, es a manipular los ajustes de los modelos, cuando no a directamente manipular los conceptos mismos, ¿no? Como el de sustentabilidad, o sea, hablar de economías verdes, por ejemplo, hablar de tecnologías limpias, donde uno se pregunta qué es lo verde y qué es lo limpio, y donde lo que vemos avanzar son, bueno, las emisiones, las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando vemos la elevación de las temperaturas, cuando vemos, además, pues ya, yo diría, no sé, este es el cinismo, el descaro de estar pregonando programas, este, 20-30, o poner una fecha límite, el 2050, como la fecha para llegar a las emisiones cero. Emisiones cero, cuando tenemos, por ejemplo, un mundo y donde está incluido nuestro querido país, proponiéndose mantener su, no habla de sustentabilidad, sino el progresismo de la cuarta transformación a partir del desastre ecológico, ¿no? El desastre ecológico del sureste de la república, pero el desastre ecológico de Dos Bocas, por ejemplo, y me mandaba un amigo viejo, viejo amigo, con quien hicimos la carrera de ingeniería química, y él siguió la carrera de ingeniería química, en una especie de presunción también de un video sobre el éxito de Dos Bocas y todo lo que va a lograr, y todo el petróleo que está ahí en nuestras manos todavía para seguir extrayendo y explotando, ¿no? Es decir, que uno se pregunta, bueno, 50 años no fue bastante para darse cuenta, para cambiar el giro, o sea, puede haber una cuarta transformación que no vea la transformación realmente del modo de habitar el planeta en las condiciones del planeta, en las condiciones de la vida. Entonces veo que muchos, o sea, los esfuerzos que vienen de la economía, de estos modelajes tan pretenciosos, ¿no?, que buscan encontrar el justo medio de cuanta explotación, manteniendo la dinámica de un proceso económico que es intrínsecamente insustentable. Y la dificultad de pensar la salida. Cuando, otra vez, no se trata de encontrarle el valor justo a la naturaleza. La vida no se mercantiliza, o sea, no tiene valor económico como tal. No hay un valor económico que le dé sentido a la vida. Aunque para muchos sí el valorizar todo en términos económicos se ha vuelto, se ha vuelto su gran sentido de la vida. Pero ese no garantiza la existencia de la vida. Entonces, el dilema, el dilema del destino de la vida, no más allá de la sexta extinción, o sea, la pregunta sobre la capacidad o incapacidad de la humanidad para tener una conciencia, un cierto control, una responsabilidad ante la potencia tecnológica y la potencia propia del capital. O sea, vivimos en un mundo gobernado por un régimen ontológico, el régimen tecnoeconómico, lo que Heidegger hubiera llamado el mundo de la gestel, pero es el régimen ontológico del capital, que se vuelven como hechos ineluctables, incluso por el intelecto humano, por la capacidad de reflexión y del pensamiento humano. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué es el ser humano? O sea, nos hemos vuelto objetos, objetos de mercado. Absolutamente, nuestra vida y la vida del planeta está arrastrada por un fenómeno, por unos procesos, eso que se vuelven impensables, ineluctables, donde parecía que la humanidad se ha vuelto impotente para responder cuando se llama a la responsabilidad ética. La responsabilidad ética no es nada más cuidar cuánta agua usas para bañarte o separar la basura orgánica e inorgánica. O sea, está la humanidad en capacidad de responsabilizarse ante este hecho antrópico, si cuando menos nosotros no dudamos que el desastre ecológico es un hecho antrópico. Es decir, no es un hecho propio de la naturaleza, no es la última glaciación, no es la glaciación de hace 10.000 o 12.000 años, de esos fenómenos que no fueron causados por el ser humano. Estos sí, fueron causados por la intervención del logos humano en la fisis, en la fisis pensada como la potencia emergencial de la vida y de todo lo existente. Hay ahí, digamos, un pecado original en la propia emergencia del ser humano, en esa disinción entre el orden de lo real, la vida que emerge del cosmos, y la emergencia de un orden simbólico que ha llevado al ser humano al abismo y a la vida al abismo. Y que la humanidad no se ha hecho cargo de eso. O sea, más allá de que Freud nos haya señalado un Heimlich, ¿no?, que yace en el fondo de nuestro inconsciente, la manera como eso se transforma en una voluntad de poder y de dominio sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre los otros. Entonces, bueno, pues vivimos en ese déficit y en esa desgracia. Entonces, yo les pregunto a ustedes de qué nos sirven estos modelos cincuenta y tantos años después. Si no nos damos cuenta que entre que se afinan los modelos, el capital sigue expandiéndose en una acumulación destructiva, cada vez más destructiva del capital, efectivamente activando la ley de la entropía y en un proceso de acumulación por desposesión. Es decir, sigue expandiéndose por encima de los derechos territoriales de las comunidades aborígenes, originarias, tradicionales, que por suerte para la humanidad han sobrevivido a toda la conquista, a la colonización. Y déjenme decirle, donde yo veo la esperanza de reconstituir esos modos, otros modos de comprender las condiciones de la vida y los modos de habitar la vida, con todas sus incertidumbres. Pero esa disposición mucho más de introyección, de contemplación, de respeto, de cuidado, otra disposición a vivir dentro de las condiciones de la vida, dentro de la inmanencia de la vida y no seguir presionando a esta superestructura económica, tecnológica y jurídica, porque están asociadas, ya lo decía Marx, y que lo que hacen es con toda la fuerza, digamos, de sus simulaciones, de tratar de venderle a la humanidad una especie de salvación imposible, porque la verdad es que no nada más los jefes de Estado y las jefes de Estado de este mundo, pues, no, 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 no están dadas para abrirse esta reflexión, pero siguen, digamos, instauradas en ese régimen, digamos, esa voluntad de dominio que se da en el orden de la economía, en el orden del poder político, y que los ciega en esa voluntad de poder y de dominio, y los lleva, pues, esos actos, digamos, posicionamientos, pues, de soberanía totalitaria, y a lo cual estamos viviendo nosotros mismos en México, es de un poder que simplemente no abre el oído para escuchar otras opiniones, otros posicionamientos, para no escuchar, pues, diría Boff, el grito de la tierra, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿cómo se puede, cómo puede Andrés Manuel ir al sureste de la República, ver lo que nosotros vimos ahora con esta convocatoria al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, estar ahí y ver la devastación para montar el Tren Maya y el Corredor Transoceánico, para modernizar esa modernización forzada del sureste, de un sureste que yo esperaba cuando tomó posesión, imaginaba la posibilidad de renovar la civilización maya, que resistieron a pesar del colapso de la civilización maya antes de la conquista, y que están ahí las comunidades con sus lenguajes, con sus prácticas, y donde la riqueza y las condiciones de sus territorios están ahí todavía, pero no van a estar, ya no están estando, ya no van a estar cuando se eche a andar el Tren Maya, porque el grado de devastación, de cocidio que se está instaurando ahí ya no permitirá que sobrevivieran. Se colapsarán, digamos, todas esas estructuras geológicas, los suelos cásticos, con esos pilotes monumentales que llegarán hasta el fondo desmoronando, digamos, todas esas estructuras tan endebles para colocar encima un segundo piso de trenes, supuestamente porque están defendiendo, están reaccionando ante la alerta que muchos científicos y gente dijo de que el tren podía afectar justamente la vulnerabilidad de esos suelos, pero la solución no es esa, no es enclavarles esos pilotes enormes abriendo brechas de más de 100 metros para que pase el tren. ¿Quién puede ver eso y no conmoverse y no darse cuenta que lo que se está haciendo es ahora sí un acto de ecocidio? Y como se dice también de etnocidio, o sea, estarán matando realmente lo que pervive de las culturas tradicionales para convertirlos si ya no en proletarios en el modelo tradicional digamos marxista, pues sacarlos del contexto de sus modos de vida, de sus prácticas de vida capaces de aprender para vivir sustentablemente, para regenerar los territorios. Estos tokens financieros que se llaman regenerativos, imagínense el uso, la falsificación del sentido de la lengua, del lenguaje, como les digo, todo se vuelve sustentable, ahora el mercado es el verde y es el sustentable, los tokens financieros serán regenerativos, cultivando vida a través de monocultivos de varias especies que no son ni siquiera, que no se dan siquiera en esos territorios, es la manera de preservar la biodiversidad, o sea, el descaro del uso falaz de trastocar el sentido del lenguaje, de los conceptos, para vender la falacia de la sustentabilidad del capital, eso sí, yendo en contra del neoliberalismo, como si el capital distinguiera muy claramente de lo que es propiamente neoliberal y lo que es capitalismo económicamente puro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está defendiendo? ¿La operación del capital puro? La naturaleza ya no, la naturaleza que ya es desvirtuar, digamos, lo que Heráclito pensaba como fisis, porque la naturaleza ya es la fisis objetivizada, digamos, en ese mundo de Gestel, dispuesto como objetos a ser apropiados. ¿Apropiados por qué? Apropiados por el capital, para insumirlos justamente como tal, desarticulando la compleja trama ecológica de la biosfera. Entonces, todo lo que estamos viendo es, pues, la persistencia, ¿no?, de una racionalidad, de un régimen de racionalidad instaurado en el mundo del cual no logran salirse tantas y tantos colegas intelectuales interesados en el tema, pues, no se dan cuenta, pero siguen accionando los mismos mecanismos de ese modo, digamos, del intelecto, como si no hubiera bastado que Henry Bergson en 1907 ya les dijera que el gran problema para vivir dentro de las condiciones de la vida era el problema de ese intelecto mecanizado, ¿no?, que busca sujetar la complejidad de la vida, el devenir de la vida, lo ineluctable incluso de la vida, para dominarlo a través de un intelecto siguiendo las reglas cartesianas, según las Nietzsianas, es decir, el principio razón, el principio del saber y del conocimiento objetivo. Si quieren, uso cinco minutos más para no alabrarme más de una hora y yo diría que después de 50 años si seguimos por este rumbo con este tipo de estudios, con este tipo de alcances de las disciplinas que han buscado ambientalizarse, ecologizarse, no vamos muy lejos, no vamos en el camino de detener ni de restaurar. Más allá de que muchos puedan incluso hacerse acreedores a doctorados honoris causa, quiero decir, los intelectuales y los jefes de Estado, pues no sé, hacerse cargo de la gloria, su auto asignada gloria de la historia, no estamos logrando realmente responsabilizarnos ante la vida, que necesitamos hacer un verdadero giro civilizatorio, cultural, necesitamos romper la arrogancia de nuestro intelecto y nuestra racionalidad, no quiero decir con eso renunciar a pensar intelectualmente, incluso racionalmente, no, pero necesitamos abrirnos a desentrañar los enigmas de las pulsiones inconscientes, de la conexión que hay entre los modos de razonar, la voluntad de poder que se da como una búsqueda y eso somos muy llevados a eso los intelectuales, ¿no? Que no nos defendemos por nuestra riqueza económica, sino por el querer tener razón, la voluntad de posicionarnos desde el tener razón y la razón nos la da un paradigma científico, ¿no? Desde ahí nos afirmamos y decimos yo como economista pienso tal y a cara ah no, yo como ecólogo y ya y con eso se dan sentido en la vida. Nos damos, no quiero excluirme, pero yo creo que tenemos que romper esos esquemas, más bien abrir los esquemas de racionalidad y comunicarnos, aprender, ser más modestos, abrirnos a esos otros modos de comprensión, abrirnos a la otredad, al otro incomprensible, impensable por nuestros esquemas de racionalidad, pero abrirnos a entender por qué los pueblos de la tierra sin ser perfectos, porque por supuesto que no lo son, porque son humanos también, están mejor dispuestos a asumir la responsabilidad de la humanidad, asumir la responsabilidad de insumirse, digamos, en los enigmas de la vida y de habitar modestamente dentro de las condiciones propias de la vida, que son condiciones termodinámicas, sin duda, ecológicas, pero también culturales, simbólicas sobre todo, porque, como les dije, el pecado original vino cuando emerge el orden del lenguaje, el orden simbólico, que se incrusta incluso en el inconsciente y en la razón, y que nos ha conducido como humanidad a esa arrogancia absoluta, esa soberanía que hoy se llama el antropoceno, que ha cristalizado en el capitaloceno, y que necesitamos abrirlo a una a una nueva era de la terracena, como pudiéramos llamarlo, de vivir realmente en las condiciones de sustentabilidad, así como si no nos lo dio Dios, nos lo dio el cosmos, como el cosmos nos entregó a este planeta vivo que tenemos el privilegio de habitar. muchas gracias y no me extiendo más para dar oportunidad quizás a sus reflexiones críticas. Muchísimas gracias doctor Ler por la maravillosa conferencia plática, sería maravilloso que empezáramos a poder comentar, lo primero que me viene a la mente como persona que está aquí es que realmente el antropocentrismo es tal vez la base de todo este mal, si cuando mencionas a Leonardo Boff o a las comunidades de la tierra, las culturas de la tierra que han podido sobrevivir, pues hay una mirada en el que ponen a la tierra como un ente vivo, esa teoría de Gaia que este señor que acaba de morirse me dijo su nombre Lovelock me parece y otras personas desde la filosofía pero también desde la religión esta mirada en el que el hombre no es el centro sino la vida es el centro como un enfoque donde la biofilia la mirada de amor a la vida sustituya a la mirada de que el hombre es el centro y la medida de todo el universo que fue pues el renacimiento seguramente y este inicio de esta etapa de modernidad con la imprenta con el conocimiento con la ciencia definitivamente fue una revolución histórica pero hoy mismo comentaba yo practico Tai Chi desde hace 24 años con las personas que comparten mi entrenamiento les decía que efectivamente cuando estaba viviendo que este Peter Watson en la gran divergencia menciona como más o menos en el siglo VI hubo una catástrofe climática que orilló a muchos pueblos del norte de Mongolia de bueno según hay mucha evidencia de que hubo ciudades arrasadas este en prácticamente desde Egipto Grecia Babilonia India hay demasiadas evidencias de que hubo un colapso de alguna manera más o menos en ese tiempo de de las ciudades tal como se conocían pero curiosamente hubo una revolución espiritual llamarlo así una revolución de pensamiento porque curiosamente es la misma época en que surge Siddhartha Gautama Lao Tse Confucio tal vez los los primeros los más antiguos los filósofos griegos los primeros tal vez este el teatro griego o o la o las grandes epopeyas tal vez nosotros estamos igual en un momento que necesitamos una mirada radical y una transformación radical probablemente sea la propia humanidad derivada de esto que estamos sintiendo en nuestros cuerpos en nuestro calor en ver que esto ya no es igual a lo que era hace unos años ni siquiera irte muy lejos aún unos dos tres años yo por ejemplo el nueve de junio yo siempre lo he recordado lloviendo porque es el cumpleaños de mi esposa este es la primera vez que no hubo lluvia aquí en en Cuernavaca yo que quiero estaba pensando como el proceso es muy individual y a veces yo estaba pensando ese proceso de auto claro es muy individual auto de construcción hacia una mirada austera hacia una mirada no capitalista hacia una mirada comunitaria hacia otros modelos tanto de familia de pareja todo se necesitan miradas radicales esperemos que esta década yo he visto que hay una sed de transformación a nivel humano lo percibo esta salida de la pandemia yo como director fundador de un centro cultural veo las necesidades de la gente veo mucha crisis a nivel mental muchas enfermedades mentales una crisis psicológica severa y necesidad de pensar y vivir de manera diferente pero efectivamente esas necesidades individuales están muy desconectadas de la toma de decisiones de lo que Luis Tamayo en otra conferencia en otra plática mencionó que es esta época de corporaciones donde los gobiernos están realmente sujetos a las corporaciones a una manera tecnocrática de producir de generar todo desde el conocimiento de las universidades hasta cualquier producto se necesita una mirada completamente diferente pero sin revolución espiritual de algún tipo no creo que se pueda lograr y eso es un es un gran dilema tiene que pasar por el espíritu tiene que pasar por 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 la mirada interna las religiones ya no están dando esa respuesta esa es mi pequeña aportación a esto que me que me ha dejado tu plática perdón su plática doctor este por favor tú te ame por favor sí sí bueno antes de responder o entablar un diálogo entre nosotros creo que Luis o Antonio no sé quién de los dos o tal vez los dos sí yo pedí pedí no sé qué decir algo otoño después pero quería decirle doctor bueno muchas gracias muchas gracias este por su por su brillante ponencia me encanta yo no sabía me tiene que dar los nombres de estos personajes que estuvieron en ese evento en el 76 me interesa mucho saber eso estoy haciendo una una pequeña documentación de la historia del del movimiento ambiental y me gustaría conocer eso pero bueno ahorita nos comentará si usted recuerda el texto tierra para todos es un poco digamos sí ingenuo podríamos decirlo o sea plantea con base obviamente en los modelos que que le permite la dinámica de sistemas plantear esto que decía que para 2050 si queremos mantener un clima de la tierra suficientemente estable se requiere reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero lo cual no se ve sencillo como se vaya a hacer precisamente porque pues no están tomando las medidas que ya deberían estar tomando la mayoría de los gobiernos de la tierra están tomando las contrarias exactamente como decía incluso las las que están tomando en nuestro país que son pues tristes y por decirlo menos vergonzosas pero quería yo sé que usted doctor tiene vínculos con lo que está pasando en toda Latinoamérica me gustaría saber su opinión respecto particularmente a lo que está pasando en Brasil porque usted sabe uno de los elementos que indica el documento de tierra para todos es que la Amazonia corre el riesgo de convertirse en una sabana y dejar de salirse maravilloso reservorio de carbono que es en la actualidad entonces estamos hablando de una de una entidad planetaria enorme que de perder sus cualidades podríamos estar en una situación verdaderamente terrible pero bueno eso yo quería preguntarle doctor no sé si quiere hacer algo más si no sé cómo qué prefieres este que que tengamos las preguntas todas de una vez y las contestas después no porque se me borra el disco duro ok entonces si quiere contestarle y el tiempo también se va golpando entonces este bueno sobre el cambio espiritual pues sí como decíamos es un cambio de modo de ser y modo de comprensión y de comprender y de comprenderse en la inmanencia de la vida y efectivamente la función que tuvieron las religiones en sus inicios que era justamente de cuidar la vida sobre todo la vida humana normando o sea poniendo las prohibiciones incluso dándole fuerza empoderando a Dios empoderando a Dios para que a través del temor de transgredir su su ley este pues era una una forma de contención pues de esos impulsos de los impulsos propiamente humanos a los cuales me refería pero no la religión ya no no sirve para para contener por ejemplo esos impulsos cuando están ya incrustados o están cristalizados en otras dinámicas no la pulsión al gasto al consumo o cuando están pues ya cristalizados en como decía en la en la estructura propia del modo de producción capitalista entonces ante esto este pues la salvación puede puede haber quizás hasta cierto punto salvaciones individuales es decir las reflexiones y las modificaciones que cada uno de nosotros pueda instaurar en su propio ámbito más privado no pero cuando realmente lo que está afectando nuestra vida por más espiritualidad que 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 tuviéramos al inicio de 2020 no te salvaba de tener la misma vulnerabilidad a la crisis clima viral porque no la causaste tú porque tú te fuiste a extraer el virus de la COVID-19 no sé qué territorios por ahí sino fue es el capitalismo mismo con con la transformación digamos de la dinámica del metabolismo ecológico todo eso que está liberando virus que desde la historia de la vida pues tienen ahí sus sus nichos a donde viven tranquilos y no molestan salvo en algunas ocasiones como lo sabemos en la historia también a veces hay algo que los libera pero aquí ya es una secuencia de no donde los H1N1 ya vamos no sé en el H cual N cual no pero este que suenan como los chinicuiles no H N pero los chinicuiles son muy sabrosos si todavía los logramos conservar Luis la tu pregunta es fundamental por por dónde anda América Latina qué pasa con Brasil lo lo muy interesante de América Latina es es que aquí el pensamiento ambiental lo que llamamos el pensamiento ambiental latinoamericano este que surgen los albores de estas discusiones desde desde sus inicios le recuerdo la publicación de los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo que congrega digamos reflexiones de los primeros intelectuales quizás este de distintas disciplinas Galopín este Héctor Segenovich este Pablo Gutmann en fin Rolando García o sea que empezamos a pensar estas cuestiones hasta estas fechas ha habido verdaderas revoluciones internas de nuestro pensamiento no es un pensamiento que se sigue revolucionando y radicalizando y es lo que ha llevado a abrirnos a justamente a trascender todas estas ideas de la inter y transdisciplinaridad y abrir por ejemplo el campo que del diálogo de saberes que es justamente esta estrategia yo diría política de generar la fecundidad del encuentro de estos diversos mundos como decía el subtítulo crear un mundo no nada más donde quepan muchos mundos como decía el subcomandante sino hecho de muchos mundos hecho quiere decir el mundo global a través de las interacciones de la convivencia de la relacionalidad de esta diversidad de modos culturales de comprender y de habitar el planeta entonces si habrá alguna posibilidad de regeneración decía vendrá de los pueblos originarios que tienen esa disposición y esa capacidad que no tiene la intelectualidad modernizada y racionalizada y eso quiere decir que nuestra responsabilidad tiene que estar en la solidaridad con ellos en todo lo que implica eso en sus luchas y en Brasil pues de manera muy muy fuerte muy ejemplar este se han venido pues justamente manifestando estos derechos reclamos estos derechos existenciales culturales territoriales de las tribus pueblos comunidades que se se han visto y están siendo afectadas este por 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 el modelo económico ¿no? que obviamente tiende a sobreexplotar los recursos a transformar la biodiversidad en monocultivos y que está arrasando entre otros ecosistemas a la amazonía ¿para qué? para transformar esa biodiversidad en esos campos de cultivo para incrementar la productividad por ejemplo de celulosa o puede ser de cualquier otro producto de la floresta que tenga una demanda internacional incluso yo diría hasta el lazaí por ejemplo que se da en forma natural en tantos espacios de la amazonía pero efectivamente este ahí bueno hoy en día a pesar del cambio de gobierno de bolsonaro a lula de la instauración de una secretaría de pueblos originarios y que la propia marina silva en el medio ambiente de unas no sé un espacio de pueblos tradicionales indígenas pues siguen dando los embates entre los poderes instituidos que porque finalmente de lo que se trata digamos el punto más crítico de la conflictualidad ambiental es un conflicto de territorialidades son los reclamos por ejemplo hoy de los pueblos tradicionales a a sus territorios ancestrales a la demarcación de sus territorios y ahora por ejemplo está muy vigente no está ocurriendo pues todas estas determinaciones de poder judicial legislativo para limitar esa esas demarcaciones de tierras a a las últimas concesiones al estatus digamos más reciente que delimita ya mucho lo que son los los espacios propiamente de la territorialidad de esos pueblos entonces es una de las cosas que está uno de los grandes debates que está que está vigente en estos momentos pero bueno mucho de eso es en todos los espacios está el debate de recuperar prácticas tradicionales de conservación y manejo de la biodiversidad este frente a la capitalización de los recursos en que puede ser en la amazonía o en el cerrado o en cualquier otro espacio territorial entonces todo eso está vigente ahora efectivamente esto no lo va a regenerar como decía este pues hasta curioso documento que estaba leyendo antes de conectarme los tokens financieros no van a venir a restaurar la sustentabilidad de la amazonía lo que van a activar es justamente lo otro la capitalización de esos espacios entonces pues la única manera es cerrar filas con los pueblos que están resistiendo resistiendo como se dice para luego reexistir para reordenar sus formas de convivencia con sus ambientes como lo han hecho los seringueros y muchas comunidades extractivistas llamadas también extractivismas pero con un extractivismo que proviene de la sustentabilidad de lo que extraen y no el extractivismo minero por ejemplo que es la la otra el otro lado de la moneda del extractivismo que está sucediendo en América Latina y en todo el mundo el extractivismo feroz de los recursos naturales que todavía quedan en el planeta sea la minería sea la transformación del suelo para cultivos transgénicos etcétera ¿no? En fin efectivamente si sigue progresando la devastación de la de la Amazonía pues los pronósticos son francamente nefastos no creo que los modelos alcancen realmente a aquilatarlos exactamente pero lo sabemos si en el estado que estamos están sucediendo ya los cambios climáticos que estamos experimentando pues si esto de ese bien o mal llamado pulmón del planeta que efectivamente cumple una función ecológica fundamental pues en el momento en que siga su devastación pues se van a acelerar simplemente los procesos de degradación entrópica en todas sus dimensiones y digamos que van a acercar la fatalidad digamos antes del año 50 ¿no? donde obviamente ese ese prognóstico esa meta del del milenio pues resulta efectivamente ridícula cuando vemos realmente cuáles son las decisiones que que se están tomando hoy en día en cuanto a lo que se llama transición energética muchas gracias doctor muchas muchas gracias enrique entonces este te dejo con antonio salmiento que tiene otra intervención este es más bien un un comentario que yo quisiera añadir a tu esperanza sobre las comunidades originarias y el reconocimiento el movimiento que ya se está volviendo mundial del reconocimiento de su territorialidad y todos los derechos que vienen con eso primero el caso de los maoríes que en lo que se ha llamado desde hace más de dos siglos en Nueva Zelanda pero que tienen todavía el nombre original en su lenguaje lograron derrotar a un ejército de abogados de la corona y recuperar su río y muchas otras tierras este mostrándoles que viendo de otra manera todo lo que para los ingleses eran nada más recursos y explotación de turismo y cosas por el estilo para ellos tenía otro sentido completamente distinto el río era una persona era el responsable de la vida de todos ellos era una cantidad enorme de otras propiedades y bajo la ley inglesa los derrotaron se perdió la corona el juicio y están cambiando todo de una manera drásticamente distinta contraria al capitalismo tan es así que este Carlos Vicente Herado lo que le heredó su mamá pero este van a tener serias consecuencias porque están acumulando intereses de todo lo que les han quitado durante tanto tiempo y no de los cuales de lo cual ellos no han gozado nada al contrario han sufrido todas las consecuencias de esa destrucción este capitalista pero también quisiera añadir el el lunes empezó el primer juicio en Estados Unidos directamente este la solicitud de los jóvenes en donde hay también son 16 este les voy a llamar adolescentes para generalizar de alguna manera pero hay varios que son todavía niños muchos de ellos son de comunidades originarias en el estado de Montana y este le están poniendo una barrida total a los a los este representantes del estado de Montana que están todavía queriendo defender todas las barbaridades que hace ¿no? esos niños están creciendo con otro tipo de formación se saben a lo mejor más que nosotros de calentamiento de cómo impacta lo han vivido directamente de cómo los ríos de repente se les desbordan y tienen que caminar más de cinco veces lo que antes caminaban para llegar a sus escuelas porque los ríos se llevan los puentes que ya habían construido en fin todos esos impactos y este vivirlos en carne propia es muy distinto a nada más como hacemos la mayoría de nosotros imaginarnos lo que eso implica ¿no? este esas gentes y bueno este es un ejemplo que empezó sigue la semana que viene todavía pero es el primero en la historia occidental que se da directamente en contra de este el gobierno de Montana en un principio porque tiene en su constitución declarado el respeto a la naturaleza el respeto ecológico una serie de cosas que están justo utilizando como argumentos jurídicos pero este dentro de Estados Unidos ¿no? que va a tener serias consecuencias porque después viene o esperemos que ahora sí este se acepte el primer juicio que se puso en Estados Unidos que también era de jóvenes de hecho encabezados por la nieta y bueno encabezados entre comillas de James Hansen que cuyos este la presentación de las evidencias de lo que estaba ocurriendo desde los 60 en Estados Unidos ha tenido muchas consecuencias ¿no? entonces ese es el juicio que sigue y yo tengo mucha esperanza en que esos niños que ya bueno en el caso de la nieta de Hansen y todos los otros este ya son más bien eso sí todos adolescentes y este que eso influya mucho en estas nuevas generaciones que están creciendo con otra formación ¿no? a lo mejor en México eso es justo donde tendremos que enfocar nuestras baterías y empezar a cambiar todo ese tipo de cosas gracias yo coincido sí plenamente contigo este y ahí sí sorprendentemente en estos espacios que llamamos del norte algunos nortes que están más al sur como Australia o Nueva Zelanda donde se están dando esos cambios culturales me sorprendió mucho mi esposa psicóloga terapeuta familiar y me mostraba están entrando en unos chats con con psicólogos australianos y australianas y cada vez que tienen una un chat digamos un una conferencia un encuentro un diálogo este se hace una especie de ritual eh donde antes de tomar la palabra agradecen agradecen a la a las poblaciones eh originarias y ancestrales de en este caso de Australia este que es también una respuesta a la responsabilidad histórica ¿no? les agradece porque pues la mayoría de la población llamémosla blanca occidental de de Australia pues una gran parte obviamente vienen de de fuera de esa enorme isla entonces eh empiezan sus diálogos reconociendo y agradeciendo a los pueblos originarios por haber preservado ese territorio que ellos han venido después a colonizar a conquistar a habitar pero ahora hay esa disposición ese reconocimiento y son cambios de disposición de comprensión incluso de de la historia ¿no? esas cosas por ejemplo que hoy le cuesta tanto trabajo a la corona española cuando cuando se le reclama digamos este en todas las alusiones que se han dado desde 1992 ¿no? a la fecha sobre la conquista o el encuentro de los dos mundos y siempre está ahí latente nuestra tensión de México con España y supongo que también con otras colonias ¿no? y la dificultad por ejemplo la resistencia que tienen para simplemente decir hombre sí reconocemos que fuimos conquistadores que en ese momento era quizás otro momento de la historia pero aún reconocieron otro momento de la historia donde creíamos que unos seres humanos tenían derecho de dominar a otros de llamarlos no humanos o salvajes pero no importa si 500 años después se disculpan o reconocen o reconocemos que si estamos en este mundo pues se debe otra vez no al iluminismo de la razón se lo debemos a los pueblos que han preservado digamos los territorios entonces bueno son cambios culturales es un giro por eso lo que estamos procurando más que un giro epistemológico o una revolución paradigmática en el nivel de la intelectualidad es un cambio de comprensión un cambio de comprensión un cambio cultural un cambio espiritual un cambio de disposición de estar en este mundo y efectivamente yo creo que necesitamos aliarnos solidarizarnos con los procesos de lucha de resistencia y de reexistencia de los pueblos de la tierra pues muchas gracias doctor Enrique Leff por esta magnífica plática con nosotros gracias por su tiempo valioso y por mantener este diálogo con nosotros respecto a este ciclo de conferencias si tengan algo que agregar mis compañeros bueno simplemente doctor antes de que se despide muchísimas gracias este realmente fue un honor y esperemos que esta este vínculo bueno que ya estamos establecidos ya hace varios años se siga manteniendo y siga rindiendo frutos así será así será este yo me añado al agradecimiento Enrique y de veras tienes las puertas abiertas acá cuando gustes venir seguimos con los brazos abiertos muchísimas gracias y soy yo quien se siente honrado y agradecido por haberme convocado a este diálogo con con ustedes y bueno vayamos haciendo así comunidad de de pensamiento crítico de resistencia y de reexistencia en nuestra apuesta por la vida yo les deseo mucho éxito qué bueno que convocaron a estas charlas reflexiones pues aprovechando digamos los 51 años de del Club de Roma de los límites del crecimiento y ojalá ya eso vayamos avanzando en nuestras reflexiones críticas y las podamos llevar también a una práctica de de verdadera transformación en el sentido de una refundación de la de las condiciones de la vida en eso que venimos tratando de pensar la inmanencia de la vida muchas muchas gracias y muchos éxitos muchas gracias gracias el ciclo sigue en lo que resta del segundo semestre y te mandaremos después información también de eso y de lo que planemos para el año que viene de hecho en 15 días toca la conferencia de la doctora Amparo Martínez que conoces bien le toca le toca a ella pero bueno estás invitado y todos también nos vemos muy pronto claro que sí un abrazo un abrazo muy fuerte igualmente chao chao amparo Martínez amparo Martínez